Hola a todos, aquí les voy comentando un gameplay de... ¿como se llama? El Ghost War Se veo como un poco lagueado porque el programa con el que grabo, miren, el programa con el que grabo me da un poco de lag Y ahorita empecé a grabar y cuando voy viendo que el micrófono lo tenía apagado Y ya me han volado algo de... pues no avance mucho, nomás de donde lo tenemos grabado otra vez Hasta esta partecita, pero es poco, así que no sé, a ver, ¿como funciona esto? Pero, a ver, si me está yendo lagueado, ¿como quieren que graze eso? A ver ¿Por qué pasa aquí? A ver, a ver, que de aquí nunca salimos entonces Este control, este control A ver, ahí va a salir Ah no, bueno Quieren que llegue hasta allá y ¿Cómo voy a llegar hasta allá? A ver, mejor agarramos por acá Que, a ver, por aquí, por este lado ¿Qué hay? Ah, hay cosas allá arriba A ver Vamos para arriba, a ver A ver, primero que todo Primero que todo A ver, vamos para arriba Esperemos y si llegue porque No sé como Escucho algo Escucho algo ¿Qué es para acá? Nada Pero, ¿como voy a subir? Que no me acuerdo ¿Qué es eso? Ah, es solo Cuando se cure En fin, no vamos a llegar Nunca Así que Se ve lento Por el programa Ah Es que no sé Cómo quitarle El Para que Para que no grabe Lento con el Action Que es el programa Que yo utilizo para grabar Porque deja Los deja tan pesados Últimamente Sí los está dejando pesados Pero no sé por qué Pero Les bajo el peso Con Otro programa A ver Yo digo que es para acá Ah Volví A donde mismo Enseguida A ver Y volvimos a donde mismo ¿Cómo voy a salir de aquí? A ver Ah Por donde voy a agarrar Por donde voy a agarrar No, estamos Ahí estamos A ver Para acá Es que Ah A ver Ok Lo subimos Y Pum Es que es A lo mejor A ver Tengo que Oh Pero ¿Cómo? No va a poder llegar Es Es algo Raro Y Esta cámara La cámara Eh Que No la puedo Poner Para que se vea Para el otro lado A ver Y hay algo Y hay algo De arriba ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Va a ser todo? ¿Esto va a ser todo así? ¿O qué? A ver Es que aquí está esto Pero Y volvemos a donde mismo Pues Eso es Es lo raro A ver Miren 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 A ver Por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah Cómo 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 A lo A lo mejor Tenía que dejar uno Muerto A ver Ah, pero por acá hay algo Pero, ¿cómo voy a...? Ay, ay ¿Cómo voy a subir para allá? A ver, espérenme Eh, ¿cómo era? Ah Es que esas cosas las puedo tirar, pero... A ver Ah, ¿cómo voy a salir de aquí? Ay, qué lento se ve A ver Vuelvo y busco cómo salir de aquí Así que volvemos ahorita Ok, volvimos y lo que tenía que hacer era meter esta cosa, este tipo de cosas que están viendo como un águila en un cuadro ahí, lo tenía que poner y lo tenía que agarrar con el R1 y luego aplastarle el X para que... A ver, el X para que lo pateara recio y escucho algo raro, espero que ustedes también lo estén escuchando Oh, aquí están estos locos Y eso me ve la hallazgo, pero es el programa Tendré que cambiar de programa, a lo mejor sí tengo que cambiar de programa A ver... A ver... Ok... Ok... Ya que le damos... Le estamos dando... Toma, 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 toma... Ok... ¿Te lo querías matar? ¿Eh? ¿Toma? Que no vas a poder encontrar Kratos Ok... Le... Abrimos... Porque necesito de estas cosas así para... Se hace que para subir de nivel y esas cosas A ver... A ver... Me pone que... R1 Y lo jalamos... No sé si es para abajo o para arriba Que al final me tengo que enfrentar con el... Grandote... Lalalalalala Con el de la otra vez que me hizo Enfadar Este es el capítulo 2 Ok, subimos y no se... Ah, ahí estás, eh ¿Te dolió lo que dice? Toma, toma, toma En tu ojo, eh Quítese de ahí ¡Epa! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Que se cae, que se cae, que se cae, que se cae! Ok Eh, vemos el Está hablando como, como Así como El maya de algo raro A ver Vemos esto Y esto Si nada se resisten las espadas de Kratos Y eso no se rompe, no se por qué A ver ¿Por dónde tengo que subir? Por aquí X Ahí No, falta que se me tenga Ah, hasta ahí ¿Y por qué no se agarra ahorita? Ah, aquí están ustedes, eh Quieren más de Kratos El Super Kratos Ya no se cuánto llevo de vídeo Pero Se va a ser que llevo algo A ver Tomen, tomen, tomen 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 Si, quieren más, eh Quieren más y les Y avísenme Tomen A ver Eh, que no me golpeen Que no me, que no me, que no me golpeen A ver A ver Espérenme Te quieres, eh, tú quieres Tú quieres Pero es que Ok, ok Que no me dejan Estos Tendré que usar El Super Kratos 114 116 126 hits Ay, estos hijos de su madre De los arqueros A ti te voy a Que no te puedo agarrar Ok Te voy a agarrar Y también te voy a agarrar Toma Ok Ay, ay, ay Hasta otro Tocapedas Y suben por aquí Ay, ay, ay Veo una cosita así como de De guardar el juego Así que ahí la vamos a dejar Donde está la cosita Si podemos Salir de estos Que me suel Dejen Que me suel Que ya Tomen 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 A ver, a ver Que no Que no paran de A ver Yo creo Por estos Que me están tocando Las Los toca Pelotas Y Toma Ok Vamos a hacer Y vamos a este Y después me encargo De ustedes Jajaja Y ya se armó Aaaaaah Tomen Tomen Esto es prácticamente Lo que estoy haciendo Es aplastar botones Estar aplastando un rato Ah, que sigue subiendo Que sigue subiendo Quiero tú y tú también Toma Y abrimos esta puerta Con el Uff, patada Ok, ya me hacía falta La vida Le abrimos Y Ok Está abierta Está abierta Y esto Ah, yo Ya Ya se me Ejeje Que me caigo Que me caigo Ah, me caí Me caí A ver Tomen Ah, pero ahí hay Para subir Matamos a estos Ah, ya no tengo Ya no tengo Para Para los rayos A ver Subimos por aquí Rápido Versión de un charter Ahí está A ver Cómo llevo Tontoron Tontoron Ah, hijo de Que me tumbó Que me tumbó Que me tumbó Estos De los rayitos Estos Tiquis Niquis Ah, que hijo De eso Y allá veo Unos peleando Y no sé por qué Pero Con el que deberían De pelear Es conmigo Ah, de ser De 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 los Esos Cuando empiece El juego Te dicen Que Tú eres El dios De la guerra Y la guerra Está empezando Porque tú quieres Conquistar Esta Esta parte Y a lo mejor Has de ser Uno de tus Del ejército Tuyo A ver Vamos a matar Esto rápido Que no se ve Porque la cámara Está Era Eran Dos o uno Ah, y acá Está el otro Ah, que estás Tú arriba Ok, ahí se Alcanza a ver Un poco Porque la cámara Estaba ahí Y no se Puede Menear Ok, toma Vamos a subir Para Y despedirlos Subimos Subimos A estar Y no Estén Otros Locos Ahí A ver Estos Oh No Ok, ok Para subir Otra vez Subimos Que está Es Es medio Raro Con Con Joystick Esto Y aquí Y brincamos Hacia acá Ok A ver A ver Que espero Y no me caiga A ver Por acá Que no me animo A brincar Desde ahí Para allá No voy a hacer Que no llegue Ahí estoy viendo Unas cosas Pero No No me quiero Desviar R1 Yes Guardamos Y aquí Lo dejamos 10 Espero que les haya gustado El episodio de hoy No hice prácticamente Nada No sé cuánto Haga llevado De vídeo La verdad Si es que llevo Poquito Lo voy a volver No sé cuándo lleve Espero que les haya gustado Denle like Compartir Suscribirse Pasar el vídeo Así que nada Hasta la próxima Haga 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 Haga